Noticias relacionadas Kiosco Rosa, en vídeo, las otras operaciones de Carmen Borrego, además de la papada Kiosco Rosa, en vídeo, la prueba que confirma la falta de comunicación entre Pantoja y su hija Kiosco Rosa, en vídeo, los cambios surrealistas en la vida de Isabel Preissler un miércoles más jaleos presenta las noticias más relevantes de las portadas del universo del corazón. Por un lado, la revista Diez Minutos lleva a su portada las primeras imágenes de la presentadora Ana Rosa Quintana en Bañador este verano, luciendo una excelente figura a sus 63 años. La presentadora se encuentra descansando unos días en Ibiza junto a los suyos. Susanna Griso, 49, ocupa la portada de semana, ofreciendo las primeras declaraciones a un medio de comunicación tras la reciente muerte de su hermana mayor. La catalana acudió a una este fin de semana, donde pudo disfrutar de la compañía y el cariño de sus amigos. La revista Lecturas, sin embargo, sorprende con una nueva faceta de Isa Pantoja, 23, la de cantante. Con el sello, Isa A. P., la hija de Isabel Pantoja, 62, ha sorprendido con unas fotografías subidas de tono para su primer videoclip. Por último, y no por ello menos importante, hola, abre con la familia de Julio Iglesias, 75. En la portada aparece su mujer, Miranda Rinsburger, acompañada de sus cinco hijos. Miguel, 21, Rodrigo, 20, las gemelas Victoria y Cristina, 18, y el pequeño Guillermo, 12. Punto. El Español, más información, kiosco rosa, en vídeo. Violeta, supervivientes, desvela la dura infancia al lado de su padre.